¿Qué es un dron como tal? Es una herramienta que sirve para multitud de cosas, como ya os decía antes. Desde criminología, pasando por comunicación, pasando por investigación, incluso llegando a salvamento. Ya puedes alcanzar sitios, llegar a zonas, probar cosas que antes no tenías. Por eso se va a empezar a impartir desde aquí en mañana el curso de piloto de dron. ¡Gracias!